La llegada de un bebé al mundo es un regalo que da la vida, pero es esta leche, la de mamá, la más importante para lograr el crecimiento de un niño sano, sobre todo en sus primeros años de nacido. Es por ello que en Santiago de Cuba se intensifique el trabajo preventivo para concientizar en madres y familias la importancia de esta tan necesaria alimentación. ¿Es importante darle la leche de tu pecho a tu bebé? Sí. ¿Por qué tú crees que es importante? Porque así yo crezco un salón muy fuerte. ¿Y qué tú haces para mantener esa leche y que tu bebé se alimente? Alimentarme yo bien y depender de lo que yo me alimente de esta alimentación. El acto de lactar la madre a su pequeño es el más eficaz en el avance de este. Siempre que se haga con amor, deseos y sin preocupación alguna resulten más beneficiosos. Las madres tenemos la posibilidad de nutrir amorosamente a nuestros hijos, permaneciendo corporal y afectivamente disponibles para ellos. Pero amamantarlos es mucho más, es darle vida y amarlos para siempre de corazón. En Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.